Vale, en principio esto ya está grabando, vale. Hola a todos, aquí Prince32 SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo blog. Me hubiera gustado traer más de eso que estábamos haciendo con el Civilization. Tengo medio preparado a Egipto, a China y a algún otro, pero al final hay algunos en donde quiero darles otra vuelta y otros que no están totalmente finalizados. Entonces me he dicho que mejor postergarse y ir con eso para la siguiente semana y hoy pues hacer otra cosa. Pues pensando en qué poder hacer pues no tenía para otros tops porque me he estado centrando bastante en eso de la Civilization. Entonces no tenía otros tops preparados, o bueno, preparados sí a lo mejor en lo que apuesto se refiere, pero faltándome materiales adecuados para su representación. Creo que es entendible a lo que me refiero. Y bueno, me dije qué hago y recordé la iniciativa que salió la semana pasada o casi a punto de empezar la semana pasada del Summer Game Fest. Y me dije pues, oye, ¿por qué no tratar ese tema? Es un vídeo más o menos cortito en donde también pues puedo presentar opinión y tal. Y tal, bueno, dar opinión, quiero decir, incitar a que ustedes opinen en los comentarios o en Discord o en cualquier de los otros medios. Pero, bueno, eso es esa elección de ustedes. Bien, para quien no sepa de qué trata el Summer Game Fest, pues bueno, como muchos sabrán, o si no la mayoría, si no todos. Entonces, el E3 se ha cancelado totalmente, ni tan siquiera para conferencias de su parte de manera online o telemáticas únicamente ni nada. Se canceló completamente y durante mucho tiempo pensamos que no íbamos a hacer nada. Pero, según vi, le llaman Dorito a Spoke, pero claramente se tiene que ser su seudónimo. No sé el nombre real, pero la cuestión es que es una especie de multimillonario fanático de los videojuegos que se ha puesto en contacto con diversas empresas para realizar un Summer Game Fest. Que es, básicamente, enseñar lo mismo que se iba a enseñar en el E3, pero únicamente mediante conferencias telemáticas, online, como las quieran llamar. Básicamente, como hacen Nintendo con sus Direct, básicamente. Y, bueno, pues, va a hacer ese tipo de cosas a lo largo de 3 o 4 meses. O sea, en lugar de estar en 3 o 4 días todo ahí apelotonado, lo va a dividir y cada juego tendrá su momento de aparición. Bueno, o sea, no irá tanto por compañía, sino por juego. Diciendo que, además, los indie tendrían incluso esta parte. Desde luego, Sony y Microsoft ya han dicho que sea la iniciativa. Nintendo no se sabe, pero creo que otras que se han mostrado a favor han sido Bandai Namco, Square Enix. Así que la mayoría, ahora mismo, han dicho ya que sí. A lo mejor Nintendo tiene pensado hacer su propio daire hasta su manera y no está dentro de esta temática. Pero de todas formas sabemos algo. O a lo mejor, conforme pasen los días, se irá confirmando que Nintendo también se haga partícipe de esto. No lo sabemos. Y, bueno, yo creo que eso está muy bien y que podría ser una buena iniciativa incluso para postergarla en el tiempo. No solo en esta situación que hace que los eventos presenciales sean masivos o no, si tengan su peligro debido al coronapeste. Pero, sí, que incluso sin él y ya pudiendo hacer todo eso, creo que sería una buena iniciativa. O sea, que a lo mejor haya también un apartado presencial, vale, pero que se hagan así diferenciándolos así a lo largo de todo ese periodo. A mí me parece bien por un simple motivo. Había veces que yo simplemente tenía que recurrir a vídeos de otros youtubers para enterarme realmente de cómo iban las cosas. Porque algunas conferencias estaban ya cuando estaba dormido. Claro, obviamente, si estoy dormido no puedo enterarme de lo que están diciendo y tengo que enterarme a posteriori. Y, que ojo, no digo que esté mal, pero siempre viene bien enterarse uno mismo de las cosas, al menos en lo posible. Al fin y al cabo, no creo que... O sea, lo de Letras no tiene subtítulos en español y no creo que esto lo vaya a tener. Pero, al menos te empiezas a enterar de lo posible y viéndolo tú de manera directa. Y luego ya, si eso lo ves en de cara a otra persona que sí se haya tomado la molestia de ir traduciendo un poco y tal. Bueno, Nintendo sí tiene los subtítulos para español. Nintendo sí que es más chévere en ese sentido. Supongo que porque lo preparan todo ahí en ese direct. Pero, desde luego, los estos en Twitch y tal, con esto de que lo están haciendo ahí en directo y tal, pues no hay una traducción que tú puedas leer para saber exactamente qué están diciendo. Pero, bueno, al margen de eso, está bien ponerlo de esta manera, alargado en el tiempo y no condensado, por la sencilla razón de que así todo el mundo va a poder ver lo que quiera. O sea, por ejemplo, imagínate que sacan, no sé, Mario & Rabbids 2 y eso a ti no te interesa porque no estás interesado en los Rabbids o no te interesa ese tipo de juego. Pues, puedes pasar de eso y al día siguiente a lo mejor anuncian, no sé, un remake que resume la historia de todos los juegos de Yu-Gi-Oh! y por haber hasta la fecha con animación estopego y a ti que Yu-Gi-Oh! era o fue una parte importante de tu infancia, pues si te interesa verlo, pues si lo ves, no sé, pues por poner algún ejemplo. Y aparte de eso, por el tiempo, obviamente, si solamente es un juego o una conferencia o lo que sea al día, claramente no va a suceder cuando tú estés durmiendo, a lo mejor te pilla comiendo, a lo mejor te pilla cenando, pero harán los horarios para que todo el mundo esté despierto para poder verla, porque es lo que les interesa. Entonces, sí, sí, ajustarán a poder hacer lo que a lo mejor hay algún problema y se retras unos minutitos o tal, pues eso entra dentro de lo asumible, pero por lo menos, como digo, no será cuando... ¿Sabéis? Entonces yo lo veo como algo muy bueno, muy factible y sí, que a lo mejor en lugar de tal, pues podrían poner dos conferencias diarias de a lo mejor dos horas cada una, no lo sé, pero... Tampoco pasa nada, o sea, yo me imagino que los indies cada uno tenga como su propio vídeo corto, por así decir, y luego que las compañías grandes sí que tengan una conferencia que dure un tiempo más sustancial, pero no sé. Eso ya lo iremos viendo conforme recibamos más información, pero... Desde luego, yo estoy bastante a favor de este formato, o sea, incluso sin conocerlo, simplemente por la forma en la que está desarrollado se me parece mejor, porque sobre todo se van a centrar en los videojuegos que van a salir, no... A ver, yo lo siento, pero con todos mis respetos. Cuando juego un juego, bueno, cuando quiero recibir información de un juego, me interesa la información del juego, no la información de quién desarrolló el juego, o de quién tal. Si luego el juego me gusta, me puedo sentir interesado en investigar quién lo hizo y todo lo demás, pero eso es a posteriori. A priori, me interesa lo que tiene que ver directamente con el juego, que me enseñen el juego, que me expliquen de qué se trata con una mecánica básica de juego, si puede ser que me enseñen algún tipo de gameplay, y me digan un retazo breve de la historia, si es que la tiene, para ver si me es interesante o no. Que luego lo mejor pienso que es interesante, pero al ver más cosas veo que no, porque, por ejemplo, yo estaba bastante a favor del Naruto Storm definitivo, el 4 creo que es. Pero luego me enteré de que los Quick Dying Events no se iban a poder quitar. Y claro, yo ahí dije, entonces no me interesa. A ver, yo lo siento, pero, a ver, yo la historia del Naruto también lo sé. Y yo, en serio, yo he jugado al Revolution y al Generation, o sea, he jugado mucho, o sea, y también tengo juegos de Naruto, de Wii, creo que he tenido alguno de PC, e incluso, o sea, he tenido bastante. Pero, si hay algo, una cosa que detesto mucho de los videojuegos, son los Quick Dying Events, entonces, cuando veo que un juego va a tener Quick Dying Events, digo, o sea, si simplemente son Quick Dying Events para un tipo de ejecución, estilo El Príncipe de Persia, que tenía solamente algún tipo de ejecuciones para algún movimiento especial determinado, pues, bueno, para una pequeña, pequeña, pequeñísima cinemática de victoria, y dando tiempo suficiente, pues, digo, bueno, no me termina de agradar, pero te lo puedo pasar por alto. Pero, cuando es, ah, sí, y haz esto, porque si no, no le bajará suficiente vida, y no habrás ganado, o sea, por ejemplo, que me digan, oye, mira, tú te puedes pasar esto con o sin Quick Dying Events, pero si te lo pasas con Quick Dying Events, te desbloquearás 100% de la historia, es el logro, pero si te lo pasas sin los Quick Dying Events, la historia se te quedará en un 90%, aunque la hayas jugado toda, se te quedará ahí, hasta que decides jugarla, habiendo hecho todos los Quick Dying Events. Entonces, yo ese trato lo compraría, no me importa perderme un logro, o sea, mientras siga teniendo los personajes y tal, pues, yo no tengo ningún problema que me ponga porcentaje 90% o porcentaje 100%. Eso me da igual, si yo lo he jugado en el modo de historia, no lo he jugado tanto, no me da igual lo que diga el aparato, o sea, sabéis, entonces, tener o no ahí el recurso ese, pues, que quieren que les diga, para mí no es algo que sea muy metepuño, pero si lo hacen profundamente obligatorios, pues, obviamente voy a pasar del producto, pero, eso ya es, pues, a priori, pues, me pueden interesar sin tener conocimiento pleno de ese punto, entonces, puedo sentirme interesado y cuando yo quiero saber de ese Naruto, pues, quiero saber del juego en sí, no de si el creador lo creó mientras se tomaba una caipiriña o sus sentimientos al hacerlo, que sí, vale, está muy bien, pero hay gente entre los que me incluyo que cuando vamos a una conferencia de videojuegos lo que esperamos es saber de videojuegos, no necesariamente de autores de videojuegos, o incluso de consolas, o sea, yo cuando voy a una conferencia de videojuegos, sí, digo, a lo mejor me muestran esto, pero yo espero sobre todo contenido, videojuegos, cosas a jugar, entonces, que sea, que este formato del Xamarin.Fest se centre en los videojuegos, desde luego es algo que va a acorde conmigo, porque el resto de información ya se sabrá después, ya se puede saber a posteriori, lo que nos interesa a priori, o a menos a mí, es las cosas relacionadas al videojuego per se, y bueno, sinceramente, lo dicho, me parece algo muy bueno y que, de hecho, se postergue, quizá con alguna pequeña modificación, dado que ya no sería necesario seguir con el distanciamiento social y todo eso, pero que se atenten en temática de videojuegos y que no esté todo tan acolpado en 3-4 días, a mí eso, divino, a mí, al menos, divino, divino, super divino, divino, en fin, no sé qué opinarán ustedes, pero pueden decir abajo en los comentarios, en Discord y donde gusten, pues, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Yo, personalmente, lo dicho, es algo que me gusta bastante, aparte de saber aún algo más de información y de verlo realmente como producto final, pero, a priori, desde luego, es algo que me parece estupendo, y, bueno, pues, supongo que este video corto, pues, ya vale para el video de hoy, la verdad es que tampoco tengo mucho más que contar, así que, no, estaba pensando a ver si se me ocurría algo y así metí un poco más, pero, bueno, 18 minutitos de video, pues, tampoco está mal, así que, bueno, espero les haya gustos dudos, y es así, den a like y comenten, y nos vemos en próximos videos, aquí, chao.